bueno amigos hemos continuado verdad estamos acá con un siguiente vídeo pues ahí están las patojas ya repartiendo y pues sólo hace falta que los chicos se sienten para saborear esta rica y deliciosa comida mire cómo están los platos forrados con coditos y la deliciosa carne y su vacatillo y una sub hoja de lechuga está bastante rico ya están sirviendo lo que es la mesa y pues de ahí todos aceptar los 10 platos en la mesa bueno siéntese ya hay que sentarnos porque ya está listo y aquí está lo que es el codito y codito guacamole guacamole y chilmol ahí está entonces si vamos a saborear entonces si ahorita lo voy a servir de cine y bocuita yo con el tacú ahí está un tantito porque se va a poder ir a la comandale a la comandale a la comandale a la comandale a esta Ahí está, mira. ¡Era ya! ¡Era es tu tic-toc! ¡Era es tu tic-toc! ¡Chulo tu tic-toc! Se encuentran como Teo López. Que ganen sus seguidores. ¡No! ¡Ya! 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 Ahí estamos. Que ganen sus seguidores afuera. Es un maravilloso pato. Yo ni uno no tengo. Se encuentra como Teo López. Teo López. Arroba24.com Teo López va Teo. Teo López. Teo López. Sí. Arroba Teo López. Teo López. Como Yasmín. ¿Qué más quiere? Yo como Kevin. Como Yasmín1.com Bueno. Ahí estamos. ¿Ya está sabriendo va Kevin? Sí. Ahorita voy a dar un imá. Un imá. Fuerte accidente con... Fuerte accidente con... Un buen sabor. Calidad. Sí. Solo dedicado a la comida. La Persis y Patrocín. Este... Hay tres sabores patojo. El otro sabor... ¿Qué Vito? No lo trajo. Ah, no lo trajo. Permiso. Hay tres sabores. Tres sabores. Hay Persis. Coca. Y... Crunch. O Orange. Sucrush. Fíjame la tortilla ahí. No voy a meterse antes. Fabiános. 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 El sí. Frijolito. Caldito de frijol papito. Crotch. Eso papi hermoso. Míreme. Ángel. ¿Qué pasó? Gracias. Háceles. Háceles. Hijo. Papi. Mi amor. Ángel. 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 Chish. Mi papito. Hay que ser fijo. Isaias y el tío fueron a hacer un mandallito y ya van a venir. Ya, ya no tardes en venir. Sí, así es. Ahí está. ¿Quién quiere el sabor? Ah, lo que sea hija. Aquí todos bienvenidos. Yo tengo pestaño. Por favor. Así que el que quiere el sabor, el sabor. Ahí gracias a la pareja. Bueno, a los novios. A los novios. Pero próximamente, si Dios lo permite. A David López y a Darwin. Ah, no es David López. Es Darwin. Darwin y Elena. Sí, gracias por el almuerzo porque todos lo vamos a disfrutar. Así es. Muchas gracias. Ahí muchísimas gracias, verdad, a la pareja. ¿Cómo es? Darwin, va. Darwin López. Darwin y Elena, verdad. Ahí muchísimas gracias y que Dios se le multiplique el tripe. Eso. Y hay que saborear porque está demasiado rico. Así es. Ya nos está haciendo ojitos. Va, sienten. Así es. Permítanme. Subtarme. Mira, acá ya es tragieso. ¿Qué estás haciendo? Está usando la olla. Está machucando. Está machucando la gallina. Ah. Le agarró su gana. Le agarró su gana. Seteo. Seteo. Ami, venga a sentarte, mi amor. Está machucando el arroz húgano. Lina. Tú. Cúrese, mamá. Venga, papá. ¿Cuál es tu? Está mío. ¿Cómo está la comida chiquita? No, muchas gracias a la pareja que mandó para este rico almuerzo. De verdad le agradece y la comida está deliciosa. Ya que todos lo estamos disfrutando. Sí, porque ya ni hablan. Sí, muchas gracias. Ya ni hablan. Comprado la palabra. Yo hablé primero con usted. Sí. Está loca. Es la carne. El brazo está normal. Bueno, siéntese, mamá. Porque ella no tiene dueña. No. ¿Qué comer? Hay que echar el taco. Churrascón. Churrascón. Un taco. Un gran taco. ¿El taco es carne raspada? Aquí hay un plato más. Aquí hay tres platos más. Aquí hay dos. Aquí hay otro también. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Llegamos. ¿Llegamos? ¿Llegamos a la mesa? ¿Llegamos a la mesa? ¿Llegamos a la mesa? ¿Llegamos a la mesa? Sí. ¿Llegamos a la mesa? Sí. ¿Qué pasó papi? ¿Estás comiendo fútbolito? ¡Oh! ¿Abuelo? ¿Qué hay? Sí. Yo al tío le digo abuelito. Sí. Pero de cariño. Y ese ya es abuelito de verdad. Ya. ¿Tiene un nieto batido? No me lo niego. ¿Un nieto tiene batido? Ajá. ¿Y va para más? ¿Llegamos a la mano de abuelo? Sí. Aquí tenemos un abuelo y una abuela. Sí. Doña Cris y su abuelita también. Sí, abuelita. Y tres mamás. Sí. Y tres madres. Sí. Tres madres. Y para abajo. Tres solteras. Tres... Muchachas. Sí. Cuatro. Tres padres. Cuatro hay. Ni un padre aquí dice yo. Bien. Miren, ve lo que tiene. Cuatro. Cinco. Tres. Cuatro. Cuatro niñas. Cuatro niñas. Cuatro niñas. Dos niñas. No madura es su palabra. Es su palabra la gente. Bien dicho. Todavía no ha madurado Isabel. Quedó enfermeado. ¿Coca igual? ¿Cualquier? Ok. Aprovecho. Dale, dale, dale. Gracias al amigo... Darwin. Darwin y su novia Elena. Su esposa Elena. Futura esposa podría ser. Sí. Sigue todo bien. Sigue los noviados. Hay que orar para que sea realidad ellos dos. ¿Va? Sí. Sí. Es bonito. Dicen que... Mientras ambos se quieran. Ajá. Es lo que hay. Gracias por esta almorzón. Miren amigos. Estamos todos, todos estamos reunidos aquí. Y se decidió hacer un churrasco. Carne de vaca. ¿Qué es? Carne de huacash. Eso. Carne de huacash. Huacash significa vaca. Ajá. ¿Qué llamamos nosotros? Ajá, huacash. Huacash o huacash. 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 Ajá. Ajá. Ya me dijo caballo. El que es caballo. Y el burro. Venga papi. Burro. No está aquí. Isa. No está aquí. Isa. Ay, Isa. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Pa' la cosa. Es una broma para que se ríe. Para que se ríe al público. Sí, sí. Y el burro. ¿Como se le dice? ¿Cómo se le dice? No, pero eso es una broma para que se ríe al público. Sí, sí. el ambiente las chicas todas serias porque no hablan que tienen que ocupar la boca en el brazo en la boca y Karen vaca como se dice en lengua como se dice cuando uno tiene la boca grande teo cuando uno tiene la boca grande así se dice bueno de nuevamente gracias la mano cuando es grande yo puedo hablar en lengua el idioma de quiche así que nos pedimos y hasta la próxima y de nuevo gracias